Teniente, buenos días por el día de la presa. Coméntenos, el fin de semana se ha suscitado una muerte violenta en Chambos hasta el momento por parte de la DINACER. ¿Cómo están estas investigaciones? Sí, el día sábado 13 de octubre nos dieron la alerta de que se encontraba un cadáver en el interior del río. Es una versión incompleta, por lo que ya con las unidades criminalística DINACER y conjuntamente con el señor fiscal se realizó el levantamiento del cadáver, el mismo que presentaba varias heridas en su rostro, dorso, de la mano izquierda, también en su región lumbar. Por lo que después de que se le hizo la autopsia, fue considerada como una muerte violenta, la cual ahorita se encuentra en investigación. Dentro de las primeras investigaciones que se pudo obtener, el personal de la DINACER, conjuntamente en coordinación con el señor fiscal, se pudo obtener una boleta de detención en contra de un presunto sospechoso, el cual por el momento se encuentra detenido para las investigaciones correspondientes, en un plazo de 90 días que dura la instrucción fiscal, hasta que poder tener más datos. ¿La señorita o mujer de cuántos años más o menos? La señora tiene 44 años de edad, es oriunda del Cantón Chambo, de Guayabamba. ¿El cuerpo presentaba, como usted mencionaba, una herida cortopunzante? Sí, heridas cortopunzantes y también un trauma cráneo encefálico, lo que se presume que fue lo que le causó la muerte. ¿Y está identificada? Sí, está identificada y al momento nos encontramos en las investigaciones correspondientes. ¿Su nombre de teniente? Teniente Víctor Astuillo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!